El amigo de Ben, Seward Trainer hace unas pruebas a Ben y a Peter y determina que Ben es el verdadero Peter Parker, el original. Entonces reaparece el chacal quien crea un virus que destruye a los habitantes de un pueblo instantáneamente. Confundido por haber descubierto que es un clon Peter se unirá momentáneamente al villano. Tras la muerte de Kaine a manos de un cuarto clon, el Spider-Cida, Ben y Peter tendrán que enfrentarse al chacal quien acabará estrellándose con la acera después de caer desde la terraza del Daily Bugle. Entonces Ben se uniría a los nuevos guerreros, junto a los que combatiría a Élice, una víctima del chacal y a grupos terroristas como Eugenics y Resaca. Tras eso Ben decidirá dejar Nueva York pero se verá forzado a volver cuando Seward se va amenazado por su propia hija, la doctora Octopus quien le odia. En la lucha interviene Spider-Man quien resultará terriblemente herido. Dándose cuenta de que tiene en camino una hija, Peter decide dejar de ser Spider-Man, se va a Portland y le ofrece el disfraz a Riley quien lo rechaza prefiriendo seguir siendo la araña escarlata. Pero solo momentáneamente porque la doctora Octopus creará un duplicado virtual de la araña escarlata que cometerá delitos y Ben se verá forzado a dejar esa identidad. En esa misma sala Seward quedará en coma. Con su identidad como araña escarlata arruinada, Ben vuelve a coger el manto de Spider-Man adaptando el traje y tiñéndose el pelo de rubio para no ser confundido con Peter Parker, además dejó los nuevos guerreros. El primer enemigo que se enfrenta es a Armada al que vence pero eso no le impide a Armada robar un valioso chip. Como Spider-Man, Ben descubre que muchas cosas han cambiado como demuestra una pelea que tiene contra el hombre de arena a quien creía un ladrón solo para enfrentarse después a Toro Negro y a una especie de monstruo del fango llamado Deca. Quien en realidad es un asesor medioambiental transformado por diversos residuos radioactivos que solo busca venganza por la muerte de su hermano. Ben consigue trabajo en una cafetería llamada Riley Green donde conoce a Jessica, una fotógrafa aficionada que está obsesionada con Spider-Man lo que no impedirá que Ben y ella inicien una relación romántica. Al mismo tiempo un nuevo canal de televisión mantiene absorta a la ciudad, este canal está basado en la transmisión de mensajes subliminales que obligan a verlo aun cuando sus programas sean basura. Detrás de este canal está Misterio a quien Ben detiene con muchos problemas. Aún venciendo a Misterio los problemas no cesan para Ben, Kaine vuelve escapando del gran juego, un juego donde diversos ricos aburridos con su monótona vida tienen un campeón al que van enfrentando con otros, Kaine es uno de esos campeones pero este se niega y su benefactor y los otros campeones le persiguen. Al final Kaine logrará escapar aunque pierde el amor de Musa, otra involucrada en el gran juego. En medio de la vuelta de Kaine aparecerá un cadáver de Spider-Man en la misma chimenea por donde Peter había tirado a Ben. Para intentar averiguar algo más sobre el cadáver de Spider-Man lo roba de la morgue pero JJ Jameson lo ve y llama a Peter Parker para que le ayude a incriminar a Spider-Man aunque Peter realmente viene para ayudar a Ben. La doctora Octopus reaparece e intenta matar a su padre pero Ben la detiene y se guarda despierta del coma. Recuerda visitar nuestra página de Facebook Comic World donde podrás descargar cómics gratis solo tienes que darle me gusta y buscar tus cómics favoritos.